El pasado abril estableció récord de contagios diarios por COVID-19 en Cuba, lo que confirma el complejo contexto epidemiológico del país a poco más de un año de confirmados los primeros casos con el virus. Las cifras, en efecto, corroboran que el cuarto mes del año en curso ha dejado saldos negativos. 31.346 diagnósticos, con un promedio de 1.044 por día y 229 fallecidos por complicaciones asociadas a la enfermedad, con un máximo de 18 decesos en una jornada. Por grupos etarios, la tasa de contagios también se modificó en abril, poniendo como diana a personas en edades pediátricas para un acumulado de más de 13.000 menores de 18 años con la infección. También se registró un incremento del número de embarazadas y puérperas con COVID-19, un grupo de alto riesgo por las complicaciones que pueden desarrollar. Ante tal panorama, las autoridades sanitarias han advertido que el actual rebrote, más que un riesgo, constituye un gran peligro y se precisa reducir las altas cifras de contagios, pues tal situación pondría en jaque al sistema de salud y empañaría los esfuerzos de la ciencia ante tal contingencia. Pero, pese a los datos no favorables con respecto a la pandemia en el país, el avance de los cinco candidatos vacunales, cada uno en sus diferentes etapas de investigación, es un punto a destacar. De hecho, el primero de mayo culminó la aplicación de la tercera y última dosis correspondiente a la fase 3 del ensayo clínico con el candidato Abdala en el oriente de Cuba, un proceso que incluyó a 48.290 voluntarios y se refirió como resultado muy satisfactorio un 97% de adherencia al inyectable. Ahora, inicia la etapa de seguimiento a los participantes en el ensayo para detectar la aparición o no de positividad al SARS-CoV-2 y de cuadros clínicos sintomáticos para evaluar así la eficacia vacunal. En lo que respecta a Soberana, el otro inmunógeno de estudio más avanzado, entra este 3 de mayo en la aplicación de la tercera dosis de su esquema. Cuba espera inmunizar a toda su población este año, sin embargo, los especialistas y autoridades sanitarias insisten en que hasta el momento la solución más segura y efectiva para enfrentar la COVID-19 es el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias orientadas. Agniris Borges, Cuba Visión Internacional